La manifestación de este viernes en Pérez Celedón tuvo la presencia de los productores de diversos puntos del cantón, entre ellos los arroceros. Ellos se hicieron presentes y hasta trajeron una enorme máquina que usan para su labor en el campo. En el caso de este sector, ellos se encuentran muy preocupados, pues se sienten perjudicados y abandonados. Los agricultores, arroceros, que nos tienen completamente quebrados, por eso mismo está esta máquina aquí, debido a que no hay arroz para cosechar, porque no hay forma de sembrar ni acceder a los créditos del gobierno para la siembra y agricultura. Ciento por ciento porque toda la familia somos arroceros y somos educadores. Nosotros como educadores duramos 30 años para pensionarnos con un salario mínimo, mientras que los del gobierno, el presidente, etcétera, etcétera, todo el gabinete, con cuatro años quedan con una pensión de lujo, al igual que todos los ministros y todos. Yo peleo hasta el último momento por los arroceros porque he vivido de cerca todas las necesidades que tenemos. Este grupo de productores mostró su inconformidad total en contra de la reforma fiscal. Totalmente en contra de la reforma fiscal y vamos a seguir hasta el final. Es un costo venir aquí, como todos los que andan aquí en la manifestación, pero hay que hacer un sacrificio y estar aquí. Yo calculo que es injusto todo lo que están haciendo los del gobierno, porque ellos ganan y uno pasa mal que es pequeño agricultor y entonces no debe ser así, debe ser todos parejos. Por eso me opino que es una sinvergüenzada lo que hacen todos los grandes mandatarios, que no nos están ayudando nosotros en el pueblo, los pequeños. Entonces por ahí estamos ayudando y cooperando a ver que sacamos algo que podamos agarrar o de lo que se está pretendiendo todo el mundo. También dejaron claro que llegarán hasta las últimas consecuencias en esta lucha. Donde haya que llegar vamos todos, mis compañeros de Nava Guanacaste, Upala, los chiles, todos estamos unidos, porque hay una organización de agricultores que es sana, que dice que están de acuerdo y son los exportadores, los beneficiados, no los agricultores de pequeña y mediana calidad. Los productores también fueron parte este viernes de la lucha en Pérez Celedón.